En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección general, José Alberto González Quiroga Mulata Me voy a morir Lo sé Lo estoy sintiendo muy dentro de mí Y entonces No Yo no quiero morirme con esto por dentro No quiero morir en la mentira No es justo Camilo Camilo Ese pobre muchacho Tiene que saberlo todo Él Él tiene que saber que Que yo no soy su padre No No es su padre No es su padre Y ahora que se siente morir Benjamin Gonzaga Reconoce el peso de esta verdad Y quiere decirla Cierra los ojos Y queda inmóvil Como si ya se hubiera ido Pero Por la hendidura de los párpados Se filtra una humedad que habla de llanto a medias Que dice que no se ha ido todavía No he visto una dotación personalmente Pero mi padre me ha dicho como son las cosas Y de verdad que me horrorizó Para mí un negro es un ser humano Y admitir que otro hombre lo golpee Lo humille Y lo tenga totalmente sobuscado Me resulta difícil Casi me parece que no puede ser Pero eso a mí me pasa como usted Escuchaba hablar de las haciendas Los esclavos El centenar de castigos que se les aplicaba Pero no lo había apalpado personalmente Por eso es que le digo que esa visita Me sirvió de mucho ¿Se volverá allí? No, no No tengo tiempo de hacerlo Debo regresar a España lo antes posible Aunque vuelva aquí tan pronto pueda ¿Sabe? Me gustaría encontrarla a mi regreso Me encontrará No pensamos volver a Francia por el momento ¿Francia? Cuando la miro me entra cierta curiosidad Pero temo ser imprudente si pregunto ¿Y eso? Pregunte Me toca a mí decirle si es imprudente o no A ver Ya conozco a su padre Y Usted Se lo digo con el mayor respeto Es una mujer muy hermosa Pero ¿Quién ve a su padre y luego la... ¿A quién se parece usted a mulata? ¿Usted quiera saber si mi madre era negra? Por favor, no vaya usted a pensar que... Pero si eso no tiene nada de malo, Camilo ¿Negra o blanca sería madre igual? Mi madre era mulata Nacida en esta tierra y muy parecida a mí Según me cuenta mi padre Pacha Ya sabía yo Lo que quiere decir que si visito la hacienda de esos familiares suyos Corro el riesgo de que por alguna imprudencia mía me lleven al... ¿Cómo se llama el sitio? El Hirikai Exactamente Es usted encantadora además, hermosa Muy gentil de su parte ¿Gentil? Ajá ¿Y la verdad se llama gentileza? Si supiera lo bien que me siento a su lado y... Lo feliz que soy por haberla conocido Usted es todo un caballero, Camilo Y también me satisface su compañía Mutua simpatía Y mutua inocencia Son dos que están exponiéndose sin saberlo Dos que pueden llorar más de lo que ahora están riendo Pero... ¿Quién le dice que no a la simpatía espontánea? ¿Quién detiene el corazón cuando pide galopar por un camino? Cuando él la deja Se lleva su imagen, su olor, su carisma No es amor todavía Pero sí una atracción rara Una simpatía que relaja y estimula a la motivación Nunca me había sentido igual ante una mujer ¿Me estaré enamorando de esa muchacha? ¿Quién le va a decir a él que corre peligro? ¿Cómo podría adivinar este muchacho Que es él quien tiene en sus manos El anhelo de la prima que acaba de conocer En aquellas sierras que tanto lo impactaron? ¿Quién le va a decir a Mulata Que por sus venas corre una sangre Que tiene que ver con la de Camilo Gonzaga? Pensé que iba a estar más ahogida Pero no Todo es agradable y cautivador Él también Él es una de las mejores personas que he conocido ¿Quién le va a decir a ella? Si todo es silencio Todo es casualidad Todo es jugarreta del destino ¿Quién? ¿Ya le entregó lo que ella le había solicitado sobre sus bienes? Lo haré esta misma semana Pero lo otro sí me parece brusco, don Enrique Está bien que yo haga ciertas cosas De las que únicamente usted y yo tenemos conocimiento Pero eso de instarla abiertamente A que ponga en sus manos de usted la reliquia Y los bienes que el disfruto No sea usted primitivo, don Armando Usted no dirá nada La propuesta de unir las dos haciendas Se la haré yo a doña Carmen Yo sé cómo Además, no estoy haciendo nada pecaminoso El heredero de la reliquia es mi hijo Y los bienes de Luis Enrique están en mis manos por el momento Y en las de su esposa ¿Cuántas veces debo decirle que mi esposa no cuenta? Ya sé que usted es optimista y seguro de sí mismo, don Enrique Pero no está de más recomendarle cautela Si la reliquia se une a la milagrosa Es más engorroso valorar y dividir ganancias Usted se confía Pero cualquier cosa puede suceder Lo mismo pienso del libro de cuentas de su esposa Está registrando usted muy pocos ingresos Y eso puede ser peligroso Muy peligroso si a su esposa le da por... Ay, ¿por qué demonios inmescuye usted siempre a mi esposa, don Armando? ¿Eh? Mire Acabemos con esto de una buena vez Todo cuanto deberá usted hacer es incentivar a doña Carmen Haciéndole ver que mi propuesta es sabia y muy oportuna ¿Me entiende? Ahora bien, don Armando De los otros aspectos Recibirá orientaciones cuando sea el momento Se arriesga usted Y me seguiré arriesgando, don Armando Y sigue la vida Con ese caudal de sentimientos distintos que sienten y propagan los hombres Ahora hace falta que el tiempo dé un soplido capaz de remover las estaciones Hace falta que se sucedan los días, las semanas y los meses Para que afloren las amenazas y emerajan los retos Su merced, don Pedro, ya no está Y cuando no se está, no hay voz de mando Inútil prorrogar la autoridad después de la muerte En este plano hay que estar para sentir la existencia Sí Un tiempo regular viene bien para saber de los planes del don De la apatía de Verónica Del miedo de don Dionisio De la suerte de Bulata Porque no hay nada oculto Todo aflora un día de cualquier manera Solo hay que esperar 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 Si don Pedro vive, se muere otra vez con el remandingo que le arma a Huelto Ya ni entiendo en dónde empieza la reliquia O se acaba la milagrosa ¿Qué te importa? Tú eres una senda acaso, Dorotea Los jeringues Ni el trocito que te toca para cuando estires la pata es tuyo, negra Ni tuyo tampoco Ah, sí, pero yo no me cerebreo metiéndome en lo que no me importa Quien manda es don Enrique y ya Tú puedes refunfuñar y los otros estarán encarados y con miedo Pero ya está hecho ¿Y quién puede hacer nada, eh? Su merced, doña Carmen Pero la pobre está embobada con don Enrique y hace lo que él le diga Ahora ni sé si me van a dar el aparejo con tu hijo José María Ah, porque eso es lo que tú quieres, negra, ¿no? No, relajo y más relajo Tan lepera y calentona que eres, carijo Calentona no, ma, Tomasa Tú no tenías amarillo Tú no retosaste y pariste a Lázaro y a José María Porque yo no puedo ver Porque yo no digo que no pueda, Dorotea Yo lo que digo es que miren ustedes a ver cómo le dicen eso a su merced Y que ni locos se atrevan a estar en el baboseo sin que el amo lo mande Eso es lo que yo digo Se lo vamos a decir, ma, Tomasa Pero yo no sé si se le dice a don Enrique Porque yo soy de su merced, doña Carmen Que así lo dejaron puestos los papeles de don Pedro Y José María es del niño Luisito Luisito no manda en nada lo que el amo le dejó Hasta que tengas años pa' eso, Dorotea Aquí manda su papá, don Enrique Ah, ¿y la señorita? La señorita no dice ni manda, ma, Tomasa Cosa es con el don ¿Y qué, a ver? ¿Y qué? Pa'lante Ustedes no quieren estar apergollados Suerte mala a la de uno, carijo Ay, tú sabes lo que pedí licencia pa' apergollarse Ay, Virgen Santísima Ay, está bueno eso Tú sabes lo que se ve Que tú estás vieja Pero a mí me queda tiempo, ma, Tomasa Ajá Y tú hagas lo que quieras Pero con cuidado que el otro lo parís yo, Dorotea Y no quiero que le pase nada Tú me oíste Y dale con el refresco pa' la mojilla negra Ese maldito viejo estaba podrido en dinero Y luego ver lo ridículo que fue conmigo al morirse Por eso me las arregla en mi manera Pase El refresco que pidió, súmese Déjalo en el escritorio ¿Yo le puedo decir una cosa a súmese? ¿Tú a mí? ¿Y eso? Mira, negra, me tiempo es oro No estoy para tirarlo así Sí, súmese Con licencia Espera, 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 espera Los ojos del don en el escote de Dorotea La lujuria en las pupilas claras La picardía en el atractivo rostro de Enrique Reynel Negra Inclínate hacia mí ¡Vamos! Obedece la esclava Siente que las piernas se le aflojan Pero obedece Simplemente porque tiene que obedecer Y la posición facilita el propósito del amo Del don Que alarga la diestra Y palpa los pechos a su antojo Tú no estás manoseada, negra Y tienes muy buenos pechos Buenísimos pechos Muy propio de un reptil como él ¿Y usted lo dice así? Son muchos los años conociéndolo, Matomasa Usted lo conocerá, niña Pero eso a él no le hace Porque sigue haciendo todo lo que quiere Ere usted todos los revolicos que ha amado Y no lo digo por lo de su merced Su mamá de usted Porque a mí me alegra que ella viva aquí con usted y con uno Lo digo por la cosa que su merced Don Pedro dejó Y que ahora nadie tiene nada Nada más que él El don Yo no me he muerto, Matomasa ¿Y eso qué le hace a su marido? A ver Si no hay ni una solita voz que le diga eso ¿Sí? O eso no Yo lo que digo es que Bueno, que la cosa tan así por lo que pasó, niña Porque usted, mi mitica, me dice Que don Pedro le dejó al nieto suyo que primero naciera Y sabe Diosito que la primerita en nacer fue la vigirita Pero ella no existe Y lo sabes bien Yo no sé nada, niña Yo no sé nada Pa' decir que está salado, tengo que probar la sal Con la vigirita se amorre el mandingo y usted lo sabe Que si se murió, que si está regalado Y quién sabe Su marido y don Dionisio ¿Tú sientes placer en ponerme mal, Matomasa? Yo, niña Yo nada más que le digo a ver si abre los ojos Porque ese degenerado hecho sufrí mucho Pa' que ahora sea el dueño de todo esto Hasta de la garganta de su merced, doña Carmen Y así la apela a usted, a ella y a todo el mundo Hasta el niño, Luisito Él no se atreverá tanto ¿Ah, no? El que hace lo que hizo mata a su mamacita, niña Y nadie es mejor que usted pa' saberlo Nadie es mejor que usted Su propio hijo será quien le salga al paso un día Ay, Virgen Santísima Cómo falta pa' eso, niña Cómo falta Es posible que alguien tenga o haya tenido una existencia Tan rara como la de mi madre La reflexión La interrogante Es posible que tras ella no haya quedado una amistad O un paguiente, aunque sea lejano ¿No será que mi padre por alguna razón me ha mentido? ¿No será que existe una verdad sobre mi madre que yo desconozco? Personajes e intérpretes Verónica Verónica Magdalis Alonso Mulata Osmaida Camacho Enrique Oscar Alejandro Viñas Camilo Francisco Javier Fernández Benjamín José Raúl Martínez Armando Edi Vásquez Dorotea Linet Saladrigas Y Mato Maza María Antonia López Tomei Equipo técnico y de realización Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Alejandro Santana Cabrera Efectos de estudio Edi Alexander Vásquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Mulata Elvira Ávila